...que solo se te ocurra a ti quitarte la venda. Pero si esto no es nada, Alicia. Esto se lava con agua y se cura al aire. Y si por mí hubiera sido, ya te digo que no hubiera ido ni al médico. Teníamos que ir para que te pusieran la vacuna del tétanos. Y además nos tenían que dar el parte de lesiones para poder incluir en las diligencias. Oye, Robert, no te burles. Gracias a tu agresión, si todo va bien en tres días, esa pobre mujer tendrá de vuelta su pensión. No sé, al final va a ser una suerte que me hayan rajado la mano. Pues es una pena, pero al final va a pesar más el delito de tu agresión que el de robo. De verdad, Robert, por favor, estate quieto. Eres peor que un niño. Bueno, como sigas así nos vamos a tirar con la venda hasta mañana. Pues esto ya está. Y olvídate de conducir mañana. Seguramente se te ha reinflanado. Yo con la mano así puedo conducir igual, ¿eh? En cuanto intentes tocar el embrague vas a ver las estrellas. ¿No te das cuenta que con la mano así no puedes conducir? Es una temeridad, Robert. O sea, mira, va a resultar que te preocupas por mí. Pues claro que me preocupo.